La maría auxiliadora y los altos de Santa Rosa porque es donde entra más carro vehicular, los carros que entran ahí y que lo de preferencia al carril que viene de la zona sur. Ahora, quedó empezado, es más bien un peligro porque hemos visto muchos accidentes en las terminaciones y en los agujeros. ¿Qué ha pasado? ¿No se ha continuado desde ese tiempo? ¿O es que realmente se dejó la obra como tal? Ustedes como vecinos, ¿qué saben? La dejaron abandonada porque de aquí de abajo, del desvío de los justes para arriba hasta la reinilfune, casi está concluido, solo son como tres parchos que falta que lo terminen. Entonces sería bueno que esta siquiera tierrita le mande a echar al alcalde si no haya asfalto. O si nosotros mismos podemos hacer una colaboración y mandar a comprar cemento y terminar de parchar eso que falta. ¿Verdad? Porque eso es lo que faltaría. Ahora, para que el pueblo se entere, el que nos escucha a través de la radio, que es el 99.99%, porque Honduras es HCH, ¿hasta qué hora van a estar aquí y van a permitir el paso con normalidad? Que aunque sea tal, siempre hay con gestionamiento. Sí. Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que entre más pronto venga alguien de la alcaldía y les dé una respuesta o una solución, nosotros los quitamos. Y si no, ahorita dijimos que íbamos a habilitar una hora y vamos a volverlos a tomar la calle. Así vamos a estar... ¿cómo le diré? Así vamos a estar... hasta que tengamos una respuesta. Casi siempre con los negociadores no se llega a nada. ¿Van a permitir un negociador o quieren al alcalde? Bueno, nosotros de preferencia queremos al alcalde. ¿Verdad? Pero si no es posible que mande un representante, pero que sea cierto lo que nos va a venir a prometer. Que no sean promesas, porque aquí todo se ha quedado en promesas y nunca se cumple nada. ¿Cómo se acordó esta protesta? ¿Quiénes se pusieron de acuerdo? ¿Qué rutas están paralizadas? Bueno, están paralizadas todo lo que es la zona sur. Pues de parte de nosotros, Santana, Ojona, Sabana Grande, La Venta creo que también. Por mirar pues la situación que nosotros vivimos, porque nosotros vivimos una odisea. Y nosotros tanto hacemos aquí por lo que nosotros hacemos un doble, le llamamos hacer doble, por la gente que va a trabajar. Yo creo que la gente nos entiende eso a nosotros, que nosotros hacemos por el usuario. Por el usuario que van tarde a su trabajo y que no lleguen tarde, lo hacemos por el usuario. Gracias caballero. Dirigente, transportista, organizador de la toma. Los motociclistas avanzan despacio, la gente va a pie. Amigo, buenos días, ¿desde dónde viene Campeon? Desde la antigua cervecería. ¿Apoya usted esta protesta por un tercer carril? Sí, debería de ser. Incluso creo que ya había un proyecto por el lado de Santa Rosa salir aquí a la cañada, creo. Pero bueno, ni el gobierno anterior y dudo que este pues haga algo. Muchas gracias caballero. Ojalá y llegue a tiempo. Vamos a cruzarnos la calle por aquí, Daniel, para que vea la línea de buses. Gracias, amigo. Buenos días a todos por aquí. La gente viene caminando, don Eduardo, vea. Aquí se hizo ejercicio forzoso y obligatorio este día. Amigo, buenos días. ¿desde dónde viene Campeon? ¿Desde Sabana Grande? Desde Sabana Grande, viene el varón. Mire, aquí la ruta de Santana paralizada. Solo es un carril, pero es que entrar a Tegucigalpa es un problema. Santa Ana, para ponerle un ejemplo al que no conoce de Tegucigalpa, está a 30 minutos en tiempo. En carretera, salida al sur, está a dos horas y media. Es como Tegucigalpa, que está a un puente de Comayaguela. Cuando hay tráfico está a dos horas. ¿Por qué? Porque no se puede arreglar ese problema. Amigo, buenos días. ¿desde dónde viene Campeon? Vengo de la entrada de la Reina Alfones. ¿Apoya usted esta protesta por un tercer carril o se siente más afectado? Yo creo que actualmente no hemos visto mejoras sobre este tráfico. Aquí todos los días el mismo problema. Entonces, no, no estoy muy de acuerdo en lo que está pasando. Porque la verdad que lo que hace es quitarnos el tiempo. Porque imagina que nos toca caminar para poder ir a trabajar. ¿Verdad? Entonces, yo creo que no, no valió la pena. No vale la pena. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mire, más gente caminando. Caballero, dos cascos en mano, no hay motocicleta. ¿Qué le pasó que viene solo con los cascos? Ah, es que la motocicleta está en otro lugar. Amigo, ¿usted apoya esta protesta o le afecta a venir caminando? La realidad la apoyamos porque es bastante necesario el tercer carril. Aparte del consumo de combustible, aparte de la falta de la gente de tránsito, realmente que nos ayude a mejorar el flujo. Porque la realidad, si usted ve, el consumo de combustible es elevado. Los costos del combustible igual. Y las horas de salir del trabajo, igual se complica todo. Si usted se fija, es súper complicado. La realidad lo apoyamos. Muchas gracias, amigo. Tenga usted un excelente día. Y me voy a pasar... Cuidado, cuidado, Daniel. Ahí está flojo eso. Aquí hay un problema grave. Mire, el tercer carril que quedó abandonado, ya se lo muestro, ya se lo muestro. Buenos días, amigo. ¿Desde dónde viene caminando? Santana, amigo. ¿Desde dónde viene caminando? De Germania. ¿Desde Germania? ¿Desde dónde viene caminando? Desde Cerro de Ula, hombre. Que compongan esto, hombre, demasiado. Desde Cerro de Ula, mire. Vienen aquí caminando los amigos. Vamos a redoblar el plazo, Dani, por el tiempo. Vamos a ver más gente que viene caminando. ¿Desde dónde? Hoy se ya se unieron todos los buses. Buenos días. ¿Desde dónde viene caminando? De La Reuniel. Hizo ejercicio hoy, ¿verdad? Sí. ¿Desde dónde viene? De La Reuniel. De Ojojona, pero... Queremos que resuelvan porque... Mire, mire lo que estamos caminando. No podemos estar así. Muchas gracias. ¿Desde dónde viene caminando? Amigo, mire. ¿Desde dónde viene caminando? ¿Desde dónde viene caminando? De La Reuniel. ¿Desde dónde viene usted? ¿Desde dónde viene? Desde La Reuniel Funes. Vienen ellos. Amigo, buenos días. ¿Desde dónde viene? Papá, tía. De La Reuniel. De arriba. Desde arriba viene caminando, mire. Venga por aquí, Dani. Esta es la carretera al sur del país. Un problema de todos los días. Y como esta ya han existido muchas. Les hemos dado coberturas a todas las huelgas. Llega un negociador. Hay una promesa. Y el problema sigue. ¿Desde dónde camina, mi amigo? Buenos días. Aquí el tiza, tío. ¿Y usted apoya la protesta o le afecta? No, si lo apoyamos porque el tráfico aquí es demasiado. Mire, que yo vengo a Javanarande todos los días. Vengo a las 4 de la mañana. ¿Cuánto gasta de combustible al mes, amigo? No, yo como que camino en bus. En combustible se gasta, digamos, para venir a Javanarande. Un carro de 10, yo gasto 300 lempiras. Bien. Muchas gracias, amigo. Un gasto total, por supuesto, caballero. ¿Desde dónde camina usted, amigo? Desde Alto de Santa Rosa. ¿Y usted apoya esta protesta? No, no apoyo eso. No la apoya. Muchas gracias. Bueno, aquí unos sí, otros no. Bueno, ahora están ya las rutas que vienen desde el sector de San Marcos de Colón, los buses de La Matío, de Caridad, de San Lorenzo Valle. ¿Por qué no hay paso, amigo? Buenos días. ¿Desde dónde viene caminando? ¿Desde dónde camina, caballero? Germania. Desde Germania. Hola, amigo. Mire, aquí todos se han bajado de los buses. Se han bajado. ¿Qué dicen los transportistas, amigo? Buenos días. ¿Usted como transportista qué opina de esta carretera al sur? ¿Cree que ocupa un tercer carril? Sí, está bueno. Está bueno. Por mí está bueno. Cuénteme, ¿cuánto gastan de combustible por la cola que se hace todos los días? Bueno, no les sabría decir, porque el combustible está bien caro ahorita. Pero si es más gasto. Sí, genera más gasto. Muchas gracias. Es que aquí vamos a escuchar la voz de todos. Así, rapidito. Ya finalizo. Solo les termino de mostrar la gran cola que hay en esta parte. Buenos días a todos. Gente caminando, amigo. Buenos días. ¿Desde dónde viene caminando? En el Funes. Desde la revierta. Óigame, ya días no hacía ejercicio seguramente así, ¿verdad? Bueno, quemado, quemado vengo. Óigame, ¿y apoya la protesta usted? No, yo no sé de qué trata esto. Muchas gracias. Hay varios tipos de personas siempre en la protesta. Mire, el amigo no sabe, pero va caminando. Buenos días. Van para la escuela, van para la escuela. Los niños, miren, las madres de familia les acompañan. Y es aquí donde quiero llegar. Aquí está el tercer carril. Como muchas otras cosas en el país, así como quedaron abandonadas las represas, como han quedado abandonados otros proyectos. No voy a meterme a esos detalles. Igual es responsabilidad de la corporación. Aquí, en teoría, empezaba la construcción. Aquí no tiraron cemento. Adelante sí tiraron cemento. Este es un tercer carril. Un proyecto que ya está empezado. Seguramente está licitado y solo es de continuarlo. Porque la corporación actual paralizó las obras de la corporación anterior. Siempre pasa. No sabemos el por qué. Desconocemos si hay una acción para continuar el proyecto. Pero aquí los carros están parados. Buenos días, amigo. ¿Y usted va hacia Tegucigalpa o se paró? Vamos hacia Tegucigalpa. ¿Usted viene en la ruta de Euron? A Luarén, sí. ¿Les afecta a ustedes esta cola por las mañanas y en la tarde? Sí, por siempre los afecta en la mañana. ¿Incremente el gasto de combustible? Claro que sí. ¿Entonces está de acuerdo con un tercer carril? Claro que sí. Estamos de acuerdo. Por eso estamos apoyando aquí, hermanito. O sea que hoy sí se unieron todos. Todos estamos unidos aquí. Muchas gracias. Bueno, en la unidad está la fuerza. Y finalizo por esta zona. Donde ya empieza el tercer carril. Amigo, buenos días. Me faltaban los transportistas. ¿Desde dónde viene usted? Ah, desde el manantial. ¿Qué afecta usted esta protesta? Claro que sí, hombre. Que paga con la prensa y que no quiere hacer nada. Claro que sí, los afecta. Y la gasolina cara y gastándola. Bien, muchas gracias. Bueno, ya tenemos la impresión de los transportistas. De los que conducen. Motociclistas, transportistas, usuarios del transporte. Y ya hemos completado la opinión del pueblo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el capitalino que camina? ¿Qué dice el capitalino que conduce? Amigo, buenos días. ¿Le afecta a usted esta paralización? Sí, a todos. No solo a mí. ¿Está de acuerdo con un tercer carril? No, la verdad que un tercer carril aquí no sería la solución. Aquí tiene que ser otra carretera. ¿Cree usted que sería insuficiente? Sí, porque si ponen otro tercer carril aquí lo va a utilizar la gente como estacionamiento. Muchas gracias, amigo. Es cierto lo que él dice. Hay que buscar otras opciones. Finalizo con esto. Son 26 proyectos, don Eduardo. 26 proyectos habitacionales nuevos que hay en la salida al sur. Llámese residenciales. Llámese proyectos habitacionales. Tome nota. 26. Se lo consulté a un urbanizador encargado de construcciones privadas en esta zona. Esos son los que hay. Y seguramente más.